Protesta ruidosamente el público por la infracción que lanzó a tierra al atacante de Talcahuana. Se ha quedado ahí, ¿eh? Era más para la tarjeta que la primera, porque fue derechamente al cuerpo el jugador australiano cuando lo dejaba en el pique Sandro Navarrete. Yo creo que la primera tarjeta fue más que nada para... ¡Peligro! ¡Gol! ¡Chilema! ¡Camillo! ¡Tino! ¡Minuto 21! ¡Camillo Pino para Chile! ¡Chile 1! ¡Australia 0! Preocupados de la marca de Lucas Tudor, los defensores australianos, en el tiro libre me pareció de Murray, el lanzamiento de Murray. Van todos con Lucas y le queda servida a Camillo Pino, que define de derecha para abrir la cuenta a favor del elenco chileno. ¡Camillo Pino! Estaba caído Navarrete, comentábamos la infracción a Navarrete, que precisó atención fuera de la cancha. Qué oportuno, qué vivo, en el buen sentido de la palabra, fue Murray para hacer el centro y los pilló descuidados. Descuidados los australianos, que hasta ahora habían tenido una aplicación en la marca que estábamos destacando, que aparece solo en el área chica. Por razón se fijaba el archivo, como diciendo, ¿cómo es posible que quede solo, solo en el área chica? Y no perdonó a ese hombre que está en pantalla, Pino, y pone en ventaja a Chile que ya estaba siendo sometido a una presión. Con la PIN ya está a su vez con Musgro. ¡Gol! 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 ¡Chileno! ¡Gol! 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 ¡Gol!